El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, presentó el informe mundial de la organización donde analiza la situación global de los derechos humanos. En el capítulo dedicado a El Salvador, concluyen que el presidente Nayib Bukele aprovechó la COVID-19 para concentrar poder y debilitar la democracia. Desde que llegó al poder ha intentado afianzar y consolidar y concentrar el poder en sus manos y ha aprovechado de una manera descarada la pandemia para concentrar el poder y al mismo tiempo para debilitar los controles, los pesos, los frenos que la democracia salvadoreña contiene. Human Rights Watch señaló que el mandatario incumplió sentencias de la Sala de lo Constitucional y el país retrocedió en respecto a los derechos fundamentales. De las sentencias reiteradas de la Corte Suprema que le exigen respeto por la Constitución del país y le ha venido como un anillo al dedo la crisis de la pandemia para retroceder en materia de controles democráticos y libertades públicas en El Salvador. Vivanco consideró que la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos pondrá frenos a la administración Bukele. La pista se le ha puesto pesada al señor Bukele con la elección de Biden. Biden conoce muy bien Centroamérica y está muy bien asesorado respecto de la fragilidad del sistema democrático y las necesidades de fortalecer las instituciones democráticas especialmente en Centroamérica y en particular en El Salvador. Human Rights Watch dijo esperar que las elecciones del 28 de febrero se desarrollen con transparencia, libertad y credibilidad. Con información de Andrés Sandoval para Teleprensa Canal 33, Tatiana Iraeta.